Hola amigos, yo soy Miguel Galá y venimos a un nuevo video bueno pues como pueden observar este lugar está completamente abandonado aquí suele ser el semefo, nos sentamos en el patio y ahora vamos a explorar el lugar bueno pues llega el momento de abrir bueno no sé si pueden abrirlo a ver, ¿tú no se acabó? no, chica, chica, va a tirar ah, ese de este lado no mames wey wey, si es una camisa wey, aguanta no toques wey wey no mames huele feo wey, wey, no sé wey ¿qué es eso? wey, no sé ¿qué? hola pues, sigamos bueno pues, aquí era se puede decir que eran unas oficinas bueno, aquí se puede decir que eran unas oficinas bueno, eran las oficinas pues literalmente aquí tenemos acceso a todo o sea, no hay algo que nos... ¿entendré? ¿no será que desde afuera nos van a poder ver? no, espera no, no sé 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 hay un colchón no hay dos colchones hay jeringas no, no a dormir hay las personas hay jeringas a lo mejor se drogan hay muchas jeringas no, sí, pero... es como un... mira que es como un... no es como... sí, pero está muy bien pues aquí hay... hay equipos médicos, ¿no? o sea, se puede decir que lo que se ponían para... para realizar las... así que la... 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 sí déjame bueno pues aquí igual es un cuartito porque podemos acceder igual hay un colchón daremos cuanto... un mueble y esto... creo yo pensar que es este... los que se ponían los forenses para hacer su... su trabajo, ¿no? que era abrir los cuerpos aquí hay un baño uff, qué buena cagada ah como que un violinista tal vez... ah... Well, es así... pues no sé... ¿con vosotros pones y chirome mi canción? Yo qué sé. Y si alguien vive acá, ¿realmente? de Europa, ojalá y nadie... besos de Europa grabé esto, grabé esto aquí hay documentaciones copias de credenciales ¿Sabes? Uh, 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 es uno grave, es uno grave, es uno grave, es uno grave, es uno grave. ¿Qué? Amigos, 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 graba, amigo. Amigos, acabamos de encontrar fotos de cuerpos. Literalmente cuando se están abriendo. Obviamente no nos podemos mostrar porque YouTube lo puede solturar, pero... ¿Pero píxelé de tu... Sí, lo va a píxeléar. ¡No mames! Mira, están regadas, güey. Sí, sí, hay chico de fotos. Güey, un cerebro, güey. ¡No mames, cabrón! Ya están estando... Están estando mal, mira, están estando mal. Bueno, aquí cubrebocas, ¿verdad? Güey, mira esa madre. ¿Qué? ¡Muchingues! Eh, bueno, pues ahí va a estar censurando mi... Un bebé, güey. No, ya estoy, está la madre. Ya, ya no puedo seguir viendo a estas mamás. Es demasiado para mí. Miren, amigos, la cual no podemos mostrar las fotos que hay aquí, pero en verdad son muy perturbadoras. Terceramente, tengo que censurarlas, porque YouTube, obviamente, pues, va a decir que no me va a dejar mostrárselas, pero en verdad lo que estamos viendo está, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, hemos visto fotos de bebés, o sea, de fetos, o sea, está muy extraño. Bueno, ya sabía que si venía a explorar este lugar, pues obviamente no se íbamos a encontrar un poco de esto, porque, o sea, aquí fue el antiguo amor, ¿verdad? Estamos viendo muchos documentos. Muchos, muchos zapatos. Bueno, grabaron, güey, o sea, hay... Ay, de estas madres. Agárrala y vas a ver así, sí, y vas a ver videos. Bueno, ya estamos viendo cintas. ¿Se ve? No, se ve. Bueno, sí. Un poco. Bueno. Sí, bueno, güey. Bueno, amigos, aquí nos encontramos en otro cuarto. Pues aquí podemos observar que hay muchas fotos de cuerpos, las cuales no vamos a mostrar, porque obviamente, pues, YouTube no lo va a permitir. Igual el documento, o sea, literalmente estamos rodeados de puras fotos de puros cuerpos. Aquí hay unos papeles. Bueno, pues aquí podemos ver equipos de computadoras. Son cartuchos. Pues igual, con portafolios. Ceruchos, discos. Sí, vamos a ver. Igual aquí en este pasillo, amigos, aquí hay, este, a dos para, bueno, más que no, a dos para los forenses que se ponían para hacer, este, las autopsias, autopsias, como se diga. Y pues nada, por los portafolios. Bueno, pues, aquí, era una, bueno, aquí es un baño, más que no es un baño. Sigamos. Bueno, amigos, vamos a ir, ¿qué pasó? Bueno, amigos, pues aquí es la entrada principal, la cual no tenemos acceso total, porque tiene llave. Aquí es el pasillo principal, igual, como podemos ver, hay puros documentos, fotos. Mira. Aquí es el pasillo principal, aquí es el pasillo principal, aquí es el pasillo principal, aquí es el pasillo principal. Aquí son los baños. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado a la parte más importante que todos han esperado, me imagino, en este video. Pues vamos a entrar al área donde salían los cuerpos y los abría. Y algo muy, algo muy torturador es que hay en la cruz y en Cristo. Bueno, pues. Es más que obvio, ¿no? Aquí era donde ponían los cuerpos. Espera, espera, espera. Aquí es donde ponían los cuerpos, de los cuales. Güey, yo tengo otra para agarrar, es lo bueno. Los cuales, este, pues, los abría, no más que nada. Son, se puede decir, tres camas. Solo hay botellas, un zapato, un tenis. Bueno, en la parte, lo que ven aquí está, se puede decir que eran como que unas gavetas, ¿no? Donde ponían los cuerpos. En fin. ¿Y cómo huele? Pues su papel está muy mala, ¿verdad? Huele muy, muy feo. Yo no lo siento porque como tengo mi nariz tapado, pero ustedes las van a ser muy grande. Ahí hay un baño, ¿no? ¿Quieres ir a ver? Sí, sí. Ya vamos, ¿verdad? Todas las imbéciles van ahí abajo. Pues aquí hay una regadera. Pues ahí hay una regadera, me imagino que hay donde se bañaban los cuerpos. Como si lo que tú es que no está saliendo y es la mierda y va. Bueno, amigos, llegamos al final del video y espero les haya gustado. Si fue así, déganme un like. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Dale. Hasta luego. Bye. 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 It feels great, motherfucker, yeah. It feels great, motherfucker, yeah. I remember crying class, we were smoking chill. It was only jam and lunch, we thought it was real. I was even falling meth, I ain't even care. Just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember at the bottom, you were...